Queremos invitar y informar al pueblo veragüense y de las provincias centrales que estamos hoy prácticamente en un informe de actividad que se ha realizado aquí en el mundo, por la Universidad Tecnológica, en la construcción del Centro contra el Cáncer de Veragüen. Este centro ha sido prácticamente supervisado, confeccionado en mucha parte de los planos, al cual agradecemos a todos los colaboradores, profesores de la Universidad Tecnológica que han estado mano a mano con nosotros. Este es un edificio de cuatro pisos que brindará mucho apoyo a la población, tanto de las provincias centrales como de Veragüen, sobre todo a la gente más necesitada en la lucha contra el cáncer. Tendremos atención clínica, tendremos todo lo que es educación, efectivamente hay varios salones de conferencia que a través de la educación es una de las armas y herramientas que tenemos para la lucha contra el cáncer.